Desde hace ya seis años, Muni Educa Móvil recorre 21 comunidades anuales con el propósito de colaborar con la educación en el país. Con una enorme biblioteca portátil inició este proyecto que se instala durante dos semanas en puntos estratégicos de la ciudad. Después de ver la importancia que tiene este programa en las diferentes comunidades, la administración toma la decisión de ampliar el programa, ya no solo con una biblioteca móvil, sino que se unen también lo que es el cine, la cineteca y la computeca. La computeca es una iniciativa para el apoyo a los padres de familia, quienes reciben clases una hora diaria para actualizarse en el conocimiento y el uso de computadoras. Aprenden desde lo que es encender una máquina, manejar el mouse, lo que es el hardware, lo que es el software, entonces que a ellos se les enseña qué es lo que realmente ellos pueden aprender y sobre todo enseñarles de que no es nada más una máquina, no es una máquina, sino que ahora se ha convertido en un medio de comunicación. La biblioteca móvil es uno de los furgones más visitados. Su función es inculcar el hábito de la lectura. Más de 1.500 libros están a la disposición de los más grandes y un cuentacuentos para los más pequeños. Tenemos también cuatro computadoras, en donde nosotros a los niños lo que se les da es un acercamiento a lo que es la tecnología. Ahí tenemos la biblioteca en carta, que son solamente programas educativos, juegos también educativos con los niños. Y la aventura de aprender continúa en la Cineteca con 50 butacas y más de 76 documentales. Es una pequeña sala que recibe desde niños de primaria hasta jóvenes de diversificado. Tenemos desde documentales de Nat Geo, National Geographic, todo esto, por ejemplo, la cultura maya, lo que es el cuerpo humano, los seres vivos, algo completamente interactivo ahí con los niños. La ciudad del futuro pone fin a este didáctico recorrido. Aquí se dan a conocer los proyectos que tiene la municipalidad para los años venideros y la forma de conservar la urbe. Que los niños también puedan interpretar cuál es el que no destruyan una banca en un parque, las paradas, las señalizaciones, que ellos entiendan la importancia que son todos estos equipos que se tienen en la ciudad. Dentro de las actividades está también la participación de la niña alcaldesa, quien a sus nueve años fue elegida por ser buena estudiante. Su función es dar el ejemplo a los demás niños. Me siento muy contenta de ser alcaldesa, ya que es muy bonito participar en todas las actividades que la municipalidad ha hecho para nuestra tan hermosa comunidad y todos los beneficios que le ha hecho a Guatemala. El único requisito para participar es tener ganas de aprender, ya que la entrada a los servicios es totalmente gratis.